Música Pero si le pones la canción Le da una depresión tonta Dice que tú eres santa, santa Pero por dentro nadie habla Yo no te creo nada, yo no te creo nada Cada vez que me mientes te me ríes en la cara Yo no te creo nada, yo no te creo nada Cada vez que me mientes y te noté en la mirada Me dice que intentes creer Vamos a besitos por tu cuerpo Solo perdería la zona de ese cuerpo Ese cuerpo de sireme es perfecto Yo soy ingenio de tu gracia Quiero confesar que el momento en que te vi Solo pensar en perderte Las milésimas se vuelven ahora Se nota cuando me ves Y ahí donde no ha llegado Sabes que yo te llevaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!